Bueno, uno de los momentos más divertidos que compartí junto a Leo fue en el Mundial 2006. Estuvimos mucho tiempo concentrados y los momentos para relajarnos siempre eran jugar a pegarle al larguero. Así que bueno, tengo un recuerdo hermoso, un recuerdo muy lindo y nos relajamos muchísimo jugando a este juego.